y aquí le presento lo que es el disco no la base y aquí está el disco este está completo ya y aquí está la para ponerlo al gas no ocupa llave con la mano y nada más le abre aquí y está de regular los el aire este es para regular el aire nada más esto y se monta en la base ya está echarle pescado nada más los chicharrones lo que guste usted ahí está listo ya la decisión es suya usted dice se lo mandamos porque hacemos